Hoy 25 de agosto la iglesia celebra a San Luis de Francia, el rey justo. San Luis, rey de Francia, es ante todo un santo cuya figura angélica impresionaba a todos con su sola presencia. Vive en una época de grandes heroísmos cristianos, que él supo aprovechar en medio de los esplendores de la corte para ser un dechado perfecto de todas las virtudes. Nace en Poici el 25 de abril de 1214 y a los 12 años, a la muerte de su padre Luis VIII, es coronado rey de los franceses bajo la regencia de su madre, la española Doña Blanca de Castilla, ejemplo raro de dos hermanas, Doña Blanca y Doña Berenguela, que supieron dar a sus hijos, más que para reyes de la tierra, para santos y fieles discípulos del Señor. A su muerte, el santo rey fue trasladado primeramente a Sicilia y después a Francia, para ser enterrado en el panteón de San Dionisio de París. Desde ese momento, iba a servir de grande veneración y piedad para todo su pueblo. Unos años más tarde, el 11 de agosto de 1297, era solemnemente canonizado por su santidad el Papa Bonifacio VIII en la iglesia de San Francisco de Orvieto, Italia. Música 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 Gracias por ver el video.